Heyy hola a todos como estan? Espero que estais muy bien, desde el micrófono les habla Megatrash360, mas conocido como Predator, y esta vez estoy con un invitado especial a mi capitulo de Super Mario RPG, con Virus, saluda Virus Hola niños y bienvenidos a, ah verdad este no es mi canal, hola Megatrash como estais? Bien Juan, y tu? Bien Juan, la raja bien, vale gracias, asi que gracias a Megatrash360 o mas conocido como Predator por aceptarme con invitado, holas? Bueno luego de una, ah, se cae el micrófono, luego de unas cuantas peleas con el lag y de ver como compartir pantalla Vamos a empezar a grabar Super Mario RPG, asi que yo en el capitulo pasado nos quedamos persiguiendo al maldito de Croco Puta el Croco de mierda weon, si weon, a este weon hay que atraparlo por la espalda, les digo al tiro Osea hay que darle toma coche de weon, hay que puntearselo, hay que puntearselo A ver, a ver, ah le doy una, espera, deja Gled Paul Que es esto, tontos, no pueden seguir una piedra Ah maldito Croco, tiene que atraparlo unas tres veces Después que, después weon como que, como que le dele tanto la raja que me dijiste ya conchete, peleemos mierda Ya bol, peleemos por, peleemos por mi ano No, asi que vamos Puta el goón me ve mucho Puta el goón me ve mucho Son malos weon Esto vale, oh lo pillé Que es esto, tontos, no pueden seguir una piedra Lo mismo, ahh creo que es cuando me ve puta la guay Ah si, pues si Tengo que tener sigilosis Croco culiao Más guan que perseguir un caracol cojo, po weon Puta, nunca me había costado tanto pillar este mono weon Es la maldición de los less players Ah puto la guay Oh, lo pillé una Toma mierda Tus ojos son más rápidos que tus pies A este paso les tomara 100 años para atraparme Ah si weon, habla pura mierda croco Cuenta weon Cien años, cien suscriptores weon, ya casi los tenis weon Oh si weon, es verdad, muchas gracias a todos weon por suscribirse weon Oh lo atrapé de una forma extraña weon, ¿cachaste? Ja Si weon Tus ojos son más rápidos que tus pies Ah si, lo mismo 50 años, jeje Ah retrocediste Ah puto croco Ah si weon No Quien más rápido el... Ah, se me había olvidado Los ojos o la vista Algo así era weon No me acuerdo weon No se Espera, lo atrapé por tercera vez Otra vez Esto es viejo Todavía tomara... Unos 30 años No Tan rápido pasa el tiempo weon Ah? Oh Mario weon No se como Vario no envejece weon Está pasando terrible rápido el tiempo weon No es verdad weon Y ahora lo... Marou lo... Lo acorralamos así que lo tenemos listo Encerrona, fuck yeah! Y podemos abusar de él Y muchas cosas más Ahora... Ahora se lo van a... Agarrar a combo Ya vos malo esto gracias Basta Me tienen lim... Li... Limpiamente Les daré... Les daré su moneda Wow Realmente me creyeron ¡Era mentira! ¡Era mentira! Puta... Juan Mericón Bueno... Y este es Croco Eh... Croco tira bombitas Se recupera Y... Es un puto así que matenlo weon Si weon... Cocodrilo es culeado weon Bueno... Ese weon lo trajeron del Don Chikonka Puro de hinchar las bolas weon Eh... Puta... Un croco... A Malou lo hace mierda Porque Malou es una caquita en estos momentos Pu weon Así que no pidan mucho Ah... Pero... Pero Malou siempre es una caquita po Si... Pero sirve igual sirve más adelante Y si... Así que atraquemos los coches ¡Holven de fuego! Si ponte... Ponte tú en Super Mario RPG cuando me lo pasé weon Ahí... Ahí... Ocupaba Malou por el puro trueno weon Y... Si weon era buen personaje Si... Por eso más que nada Yohu Bueno cuando dice Yohu Creo que le quitamos la mitad de la vida o no? Ah la verdad Así como Yohu No se weon La verdad no me acuerdo No se weon Saquen de la chucha Croco no weon Croco apaga fuego de la cola No se que... Se cree Charmander el weon Claro Ahora pegámosle un salto al weon Ya así que salto... Pfff A ver... Ya Malou como siempre atacando con sus puylicitos Y el lag nos ataca... Así que... Atacando con los puños de chicle Así que... Oh weon me ataca Malou weon Cago Malou Así que... Dale una callampa Malou Weon A ver... A ver... Tengo con martillo Si me... Si me mata Croco voy a hacer una vergüenza en Youtube weon A ver... No... No te preocupes weon si... Si weon si... El fail es lo que le gusta a toda la gente weon Bueno ahí está la lluvia HP Uy lluvia... Lluvia cura tío La lluvia HP que no la... No la había mostrado Ahí tienen... Eso es lo que hace la lluvia HP Obviamente lluvia Y... Puta weon recupera la HP weon Que no quieren que lo digan Y debole... Un relámpago a Croco A Croco Si weon si... Si Malou controla la... Controla el clima weon Si no es tan penca como dicen Chepo weon Se supone que una rana weon No es que... Eso... Vamos a la historia weon Se supone que una rana Bueno ahí Croco se recuperó 60 HP Pero... En realidad... A ver si... Si... Si Malou es una rana Yo... No se weon... Y... Yiglipoff Jiglipoff Jajaja Ya vamos a comer un... Un jarabe de miel para nuestras flores Para que Mario pueda tocar con nosotros En fans En bolada de jarabe de miel ahí weon Oye... Una weah... Una weah que... Que siempre considero que... Como es que esta mal traducida weon Es jarabe maple weon Que le ponen aquí jarabe de manzana weon Si weon La weah del... Damn Como estupida la weah Ya ve Estupidez al máximo la traducción es de y pa, embestida la embestida croco que de repente lo bueno es que traducen tan a puro puro gogle weon traductor gogle y no traducen yo Tarzan, guchita oh, lo matamos da mi mi moneda o te pegaré de nuevo y de un combo malo salva el día oh, dead bueno en todo caso en todo caso era responsabilidad de malo a quien se le ocurre que se le cae la moneda en todo caso weon te pagaré con espada anda paseando por la alameda y viene un lanza y le roba la moneda bye friends después todo lo puta el croco culia, lanza ya estoy con la moneda bueno ahí el croco dijo bye friends pero si ustedes lo juegan en inglés dice chao o adiós o algo asi en español es como un juego de palabras pero ahi nos entregaron nos entregaron nuestra moneda muy bien chao conche claro ahi tenemos hace como los atletas de la risa y ganamos 8 puntos de experiencia y ganaron floor tap y somos muy felices ya se la floor tap te recuperaba, ahora lo explico pero te recuperaba como 3 puntos de flor o algo asi te añadía como 3 puntos de flores ah bola si, lo hicimos tenemos la moneda ahora puedo terminar mi encargo hey, mira esto ese tipo dejó dejó una billetera tienes billet algo asi volveré a la tienda del rayonco vienes mario pues si, yo te tengo que guiar en mi cuerpo claro ladrón que le roba a otro ladrón y ahora salió este cosa que nos tiramos arriba y aparecemos en un lugar místico oh, oh, de la nada y vamos a grabar fuck yeah camino bandido nivel 4 y asi con los resortes que te teletransportan claro y ahora vamos andando por la pradera y ahora y ahora y ahora nos vamos al reino hongo reino hongo se me ocurre que huea va a decir oh, yo la caga esta la escoba esta la escoba mamita que esta pasando y tu no sabes porque entonces anda saltando la escoba me deja de explicar los enemigos aqui esta el chister algo asi y son un poco mas fuerte que los enemigos anteriores pero con el nivel que estamos no es problema asi que continuemos nuestra aventura y malo como siempre quita dos es una mierda churu churu puta de malo deberia hacer pesas malo mira los brazos del gallitos que tiene si por eso tiene lo tan flacuchento es una pelota se supone que es una rana tened que seguir en la historia creete que es una rana y malo alcanza el nivel numero 4 ya malo es una rana si malo es una rana asi que les una rana blanca un poco de defensa y ataque mágico por que? uy ataque mágico si no y ademas que malo es mas seco con la magia asi que dale ataque mágico no ahora veamos que dice el hongo gracias mario continuare vigilando pero todos parecen ser sospechosos por cierto mira esto y nos dan 10 monedas ehhh a ver a ver habla con el hongito de nuevo parece que parece que ese hongito tenia una bazooka no se no pero es en el capitulo pasado que ahi sale uuuh que estoy bueno mira no te acusieron esto man ya estoy sacudido pero no estoy arno que importa bueno la cosa es que aqui van a ver a algunos shy guy bueno shister molestando a algunos aldeanos y si nosotros los ayudamos nos van a dar distintas cosas asi que ayudemos a la gente y asi subimos de nivel y despues nos patear el culo a quien sea siempre a los rpg tenis que ayudar gente si wean no 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 existe un rpg donde tengas que ser el wean malo asi como que mata gente asi o es verdad eso no había dado cuenta buen punto de vista buen punto de vista si wean si en los rpg en los rpg en los rpg estan plagados cliches wean todos los wean son justicieros wean todos los wean ah y todos los wean son huérfanos ah y todos los wean son huérfanos recuerden de eso los wean son huérfanos bueno eso eso lo vamos a ver más adelante en este let's play para los que no lo hayan jugado ya tápense el oído ok yo no quiero spoilear nada asi que ahora pongan cara a su peso eso estuvo muy cerca gracias por la mano mario hey esa es la billetera que me robó el coco puedo tenerla pues si a mi no me sirve de nada muchas gracias toma te daré esta recompensa vamos tómala y nos dan floor tab muy bien gracias mario por la mano fa 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 why not no esa es otra cosa ya bueno floor tab no acordémonos que hay que niños jugando esto también claro hay niños hay niños hay niños hay que moderar su vocabulario asi que seamos didácticos ya niños cuales son las vocales de la a a la z de la a la z ya aplicamos la floor tab la floor tab la floor tab nos da un punto de flor como pueden ver y el jarrón floor nos da tres puntos de flor y asi que vamos a dar las dos floor tab y el jarrón floor lo vamos a guardar para después porque porque asi lo quiero yo y bueno veamos a este chaser molestando en la casa asi que vamos a matarlo porque somos malos bueno en realidad somos buenos pero no importa yiii matamos a los chasers ese bueno estaba en la casa o no? ah? ese bueno estaba en la casa o no? ese bueno estaba en la... donde chucha esta? esta brincando arriba de una casa bueno no lo... lo bueno en malo asi como... como te voy a romper el techo porque me caen mal y pa 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 mira malo hizo algo bueno mató a todos de un... de un relámpago bueno y ganamos jarabe miel ah... si no se eso es lo que me gusta de malo bueno que... que malo es terrible se que ahí yo cuando me pase el juego me lo pase con... no no voy a expulgar asi que chúpele es mejor quedarse callado bueno aquí matamos al... y... creo que no nos dan nada y gratos no nos dieron nada 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 por su culpa por eso voy a saltar en la cama oh gracias mario saltar en la cama y no se puede tener en la cama ahora me voy oye que mario se crea a link asi como que pesque los jarrones y los tire las chuchas verdad que link entraba a las casas y rompía los jarrones asi como si nada si bueno por eso admiro a link bueno ahora vemos a una gente asustada si y porque hay... hay chayster en su casa asi que vamos a matarlos porque somos los héroes a ver chayster y estamos peleando dentro de su casa mira estamos haciendo todo el desorden es como... hola media mocha como que pone música ta 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 hola media mocha po 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 paja combo ban como yo y nos tiran dry hace como ya hace como y... da vuelta los muebles asi porque si asi no mis platos no son reliquias de la familia no por que hiciste eso mario me importa un huevo ven pa pa ya se me acabo el tiempo lamentablemente el tiempo pasa volando y asi que vamos a dejar esta edicion aca junto con virus y en el proximo capitulo de super mario rpg derrotaremos a ese chayster y veremos que nos da esta pequeña familia que esta muy asustada asi que yo los veo en el proximo capitulo y... les doy las gracias a virus por haber estado en este capitulo eh... recuerden visitar su canal muchas gracias también a predator de ver a... cuanto era? ver a... ver a... ver a 881 ahí vean su canal esta jugando metroid y airbone asi que muchas gracias por ver y... aqui con virus yo les digo see you later despidete virus adios y suscribanse a mi canal y suscribanse al de... ah mentira claro pero see you later